Un respectuoso saludo a los integrantes de la mesa principal, señor Daniel Salas Peraza, ministro de Salud, señora María Dolores Pérez, representante de la OPSOMS para Costa Rica, señor Román Macaya, presidente de la Caja Costalicense del Seguro Social, señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, señora Priscila Herrera, directora general de Salud, y el señor Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud. Vamos a iniciar a dar la palabra al señor ministro. Muy buenos días a todos los miembros, a todos los miembros de la mesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. En este momento nos encontramos en el Ministerio de Salud, donde da inicio la conferencia de actualización de datos sobre el coronavirus COVID-19. Vamos a escuchar las palabras del ministro de Salud, don Daniel Salas. La última pandemia que tenemos en el mundo. Hay que ser muy enfático al respecto en que todos estamos llamados, todos, el gobierno, la población, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, municipalidades, todos, todos, todos debemos contribuir para proteger a la población más vulnerable ante el COVID-19. ¿Qué significa en realidad que tengamos una declaratoria de pandemia? La declaratoria de pandemia, más bien lo que viene es a afirmar el comportamiento que ya hemos visualizado con este virus en todo el mundo y que ha seguido propagando país por país. Ya lo hemos indicado, es un virus que se transmite de una forma muy, muy fácil. Es la forma incluso más fácil de transmisión de cualquier microorganismo a través de las gotitas de saliva que van en la tos o el estornudo. Y eso lo hemos indicado, esto va a llegar a todos los confines del planeta. Era cuestión de tiempo. Tenemos que ser muy responsables en esto, de entender que esto se convierte prácticamente en cuestión de unos meses en un virus estacional. Un virus estacional como el virus de la influenza, como los otros virus estacionales que ya circulan en nuestro país y que pueden provocarnos de vez en cuando de fríos. Recordar que es un virus que en el más del 80% de la población lo que provoca es un cuadro como de una gripe leve. La gente se recupera sin necesidad de ninguna intervención médica y que sí existe, sobre todo la población, y por eso vuelvo a llamar, la población vulnerable, la población con factores de riesgo, que lo hemos indicado pero lo repetimos porque tenemos que ser empáticos, que esa es la población que tenemos que volcarnos a proteger más y que ocupamos que todos participemos en esto porque no se vale solamente dejar a esa población sola y que ellos se protejan. Las personas con diabetes mellitus, con presión alta, con cáncer u otros problemas del sistema inmunológico, con problemas pulmonares crónicos como el asma, como personas que tienen problemas circulatorios crónicos o cardíacos crónicos y los adultos mayores son los que tenemos que volcarnos a proteger. Reitero que los niños no están dentro del grupo vulnerable. Ya hay estudios importantes que indican que ellos enferman muy levemente o incluso no enferman del todo. Eso también es importante indicarlo porque al no enfermar gravemente o incluso no enfermar del todo, lo que indica es que la carga de virus en sus organismos es baja. E incluso ya hay justamente estudios que están indicando que la capacidad de los niños de transmitirlo a los adultos no es tan relevante. No es posible, pero no es tan relevante. Vamos a indicar que a la fecha se contabilizan ya 22 casos confirmados por COVID-19 en nuestro país. Se han descartado un total de 118. Todos los días estamos haciendo nuevos análisis en nuestro Laboratorio Nacional de Referencia en Ciencia para confirmar o descartar más casos. Pero en este momento no vamos a estar puntualizando, especificando cuántos sospechosos, porque en realidad la clasificación de sospechosos ya está pasando un poco más a un segundo plano en el sentido de que lo que más nos importa es centrarnos en las personas que se van confirmando y que sabemos que de todos modos hay un mecanismo epidemiológico que se activa desde que tenemos un caso sospechoso. Pero esto se va a ir cada vez transmitiendo más en el resto del país. Lo que tenemos que hacer es que no se transmita de forma masiva, de forma intensiva en las siguientes semanas. Tenemos que lograr lo que ya hemos hablado, la mitigación que hemos estado planteando desde hace ya varias semanas y que por eso es que estamos suspendiendo las actividades de concentración masiva. Ocupamos que esto se consolide con el aporte de cada uno de ustedes en el sentido del lavado de manos, de no tocarse la cara si no nos hemos lavado las manos, especialmente cuando estamos en la vía pública, del protocolo de tos y estornudos. Nadie tiene que estar yendo a ningún centro educativo, en ningún centro de trabajo, en ningún centro de esparcimiento si tiene síntomas de tos o de fiebre. No tienen que ir, por favor, eso es importantísimo. Las personas que tienen factores de riesgo, que ya los hemos mencionado, no deberían estar saliendo de sus casas hasta donde puedan mientras el virus empieza justamente a circular y a disminuir eventualmente su transmisión. No, porque esas son las personas que pueden enfermar gravemente. No todas van a enfermar gravemente. También es importante indicarlo. No todas las personas con factores de riesgo que se vayan a infectar van a enfermar gravemente. Es un porcentaje también de esa población que tienen más susceptibilidad a enfermar gravemente. Los datos que hemos desglosado hasta el momento nos indican que tenemos entonces 22 confirmados en un rango de edad que va desde los 10 a los 73 años. Se trata de 14 mujeres y 8 hombres, 19 son costarricenses, 3 son extranjeros. Se registran casos positivos en San José, en Heredia, en Guanacaste y en Alhuela. Tenemos 18 adultos, 2 adultos mayores entonces y 2 menores. Hay 16 de estos casos confirmados que corresponden con el paciente internado. Ya el doctor Macaya va, que está en condición delicada, el doctor Macaya va a especificar un poquito más esto y las medidas que se han tomado dentro de él, dentro de la caja costarricense de seguro social con respecto a esto. Y reitero, esto es un virus pandémico. Ya lo debemos venir justamente por las características que tenía, por la fácil transmisión, por la expansión en todo el mundo y cada vez ya los poquitos países que van quedando van a reportar casos en los siguientes días. Estar preparados que eso se va a convertir en un virus estacional de transmisión de persona a persona. No podemos hacer ya nada para contener esa transmisión en el sentido de detenerla absolutamente. Pero sí podemos hacer muchísimo y eso es lo que ocupamos, que nos colaboren para que la gente que está con factores de riesgo no vaya a sufrir la enfermedad y si la sufre, que podamos tener los servicios de salud disponibles para atenderlos adecuadamente en el caso de que enfermen gravemente. Pero vuelvo a reiterar, un virus que en la mayoría de los casos va a ser un virus leve, que se cura automáticamente y no ocupa ninguna medida especial por parte de salud. Bueno, muy buenas tardes. Como hemos dicho anteriormente, la caja va a ir evolucionando en cómo se adapta para atender la realidad del país en cuanto al contagio por este coronavirus. El hecho de que hay un cohorte de pacientes ya confirmados de 17, incluido el que está delicado en uno de los centros de la caja, demuestra lo contagioso que puede ser este virus. De los 22 casos ya confirmados, 17 están relacionados. Y esto nos lleva a extremar medidas de protección, tanto dentro de la caja como obviamente afuera. De esos 17, no todos son funcionarios de la caja. Hay personal o personas que están en ese cohorte relacionados, que son familiares, etc. Pero bueno, como medidas que ha ido implementando la caja, hoy la junta directiva de la caja sesionó de forma extraordinaria para habilitar una nueva modalidad de incapacidad, que es la incapacidad de un caso sospechoso, asintomático, que puede ser una persona que por su historial viaje, etc., una serie de criterios llevan a una orden sanitaria del Ministerio de Salud a aislar a esa persona que cuente con una incapacidad costeado por la caja o por un cuidador de una persona que tenga que estar aislada en su vivienda. Entonces, hay una nueva modalidad que se acaba de aprobar esta mañana para poder cubrir con estas incapacidades esos casos aislados, asintomáticos, relacionados a la situación actual con el COVID-19. Hemos estado reduciendo la rotación de personal entre centros de salud, que sea a lo mínimo. También estamos limitando la docencia en los hospitales de la caja a sólo los residentes e internos universitarios. Hay una gran cantidad de estudiantes que hacen sus prácticas dentro de la institución, pero la gran mayoría se van a tener que reprogramar para fechas futuras y estamos limitando esa docencia sólo a los residentes e internos universitarios. En cuanto a la situación en el hospital de Alajuela, las medidas que ya se habían anunciado y que terminaban hoy, hoy se están extendiendo hasta el lunes. El lunes volvemos a tomar nota de cómo está la situación. Esto es el cierre de consulta externa en ese centro, en el hospital de Alajuela. Y lo que son ciertos servicios como por ejemplo gínico-obstetricia, se van a atender en red, que es el hospital México, el hospital de San Ramón, el hospital de Grecia y el hospital de Heredia. Entonces, esas medidas continúan hasta el lunes y ahí vamos a evaluar cómo está la situación de aquí a ese momento. También vamos a estar guiando directrices a todos los directores de hospitales para que vayan habilitando camas para tener una capacidad disponible por si se presentan casos que requieren de hospitalización. Esto lo hemos anunciado en el pasado que es una posibilidad y ahora vamos a comenzar a ejecutarlo. La disponibilidad de camas se puede crear mediante la reprogramación de lo que es electivo, verdad, lo que es programable, no lo que son emergencias. Más o menos el 60% de las camas en un hospital están ocupadas por personas que entraron por emergencias, por una emergencia real y 40% son procedimientos electivos que son programables. Eso es lo que vamos a comenzar a reprogramar para crear capacidad hospitalaria por si se necesita en la red de la caja. Seguidamente, la autora María Dolores Pérez, representante de OPS ONS. Muy buenas tardes. Es importante que la población sepa que esta declaración de pandemia no quiere decir ni que el virus tiene mayor letalidad de lo que tenía antes ni que tiene mayor gravedad. Esto lo que significa es que es una forma de poner alerta a los países tanto a los que tienen ya casos como a los que no tienen casos para que extremen sus medidas intensifiquen las medidas que están haciendo y las estrategias para disminuir la propagación del virus. ¿Verdad? Que los países activen sus mecanismos de emergencia como ya lo está haciendo Costa Rica que a través del Ministerio de Hacienda perdón del Ministerio de Salud y con otros ministerios y la Comisión sobre todo Nacional de Emergencia coordinándolo es súper importante que los países extremen las medidas de lo que es la búsqueda intensiva del virus el diagnóstico a tiempo del virus el aislamiento y romper esta cadena de transmisión al máximo posible el tratamiento adecuado para los pacientes que lo ameriten y sobre todo lo que ha dicho nuestro director general esta mañana el doctor Tedros es sumamente importante la salud de la población la salud de la población que incluye por supuesto la salud de los trabajadores de salud el afectar lo menos posible en el sentido económico los países y sobre todo el respeto a los derechos humanos de las personas que están contagiadas con este virus y eso es sumamente importante seguidamente le damos la palabra al señor Alexander Solís presidente de la Comisión Nacional de Emergencias muchísimas gracias muy buenas tardes yo quiero hacer un llamado a tres elementos que el doctor Tedros hoy mencionó y que la doctora también ha referido uno es que la situación de pandemia no cambia la evaluación de la OMS y fue lo que la doctora mencionó y lo más lo que más quiero destacar es que dice no cambia lo que está haciendo la OMS y no cambia lo que los países deberían de hacer y es lo que estamos haciendo activamos el sistema de emergencias que también fue un mensaje muy fuerte que dio el doctor Tedros articulamos las instituciones y junto a salud a las instituciones más fuertes del sector salud tanto en la rectoría como en la prestación de los servicios estamos trabajando con el conjunto de las instituciones que forman parte del sistema nacional de gestión de riesgo en los aspectos de continuidad operativa tenemos un equipo de trabajo que está evaluando la continuidad de los servicios y las medidas que se están tomando ahí tenemos un equipo que está viendo los temas de seguridad incluido todos los temas de las medidas que tienen que implementarse orgánicamente en las cárceles en los centros de trabajo y en la prestación de los servicios tenemos un equipo de trabajo también que está viendo el tema de agua recordemos que estamos en la estación seca y también venimos desde meses atrás con una condición de déficit hídrico lo cual ha obligado a la IA a racionar y administrar adecuadamente el recurso para que toda la población pueda tener acceso en este sentido también estamos priorizando con educación y con el ministerio de justicia para que mediante recursos de primer impacto podamos desde la comisión de emergencia poder suplir algunas necesidades básicas en apoyo a IA para abastecer estos sitios de modo que IA también se pueda dedicar a la atención de las comunidades y también pues mantenemos un seguimiento permanente sobre la evolución atendiendo las indicaciones de salud y lo más importante mencionar es que mantenemos esta condición de alerta que nos permite trabajar muy fuertemente en las medidas de mitigación de todas las instituciones finalmente retomar las palabras del doctor Salas en términos de la condición del virus y de cómo todos y todas debemos ir trabajando en ese proceso de adaptación y cómo las medidas que tomemos nosotros de prevención en nuestros hogares en las escuelas en nuestros trabajos es lo que realmente va a marcar la diferencia en términos de cómo se comporte el virus en nuestro país muchísimas gracias seguidamente vamos a abrir un espacio para consultas por favor en orden iniciamos con retretel seguidamente colombia después sergio de la extra y previsi de la extra después irene richard la teja y ahí vamos y ahí vamos bueno de esta manera entonces finalizamos parte de la conferencia que dio el ministerio de salud nada más recapitulamos que según los datos que dio el ministro daniel salas a la fecha se contabilizan 22 casos confirmados y 118 descartados de estos 22 casos confirmados 16 son contacto del paciente internado en condición delicada estaremos ampliando más detalles a partir de las 7 de la noche en nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias como lo he mencionado anteriormente los grupos de riesgo que ya se han determinado a través de un estudio de muchos miles de personas han puesto en realidad que las mujeres embarazadas no constituyen ese grupo vulnerable ese grupo de riesgo sabemos igual que es un virus que tiene reciente circulación a nivel mundial y pues obviamente le vamos a dar seguimiento respectivo a esta mujer embarazada y su niño cuando nazca pero los datos como le digo anteriormente es que tenemos que proteger y enfocarnos más bien en otro perfil de personas no en sentido de evitar que la afectación sea mayor para las personas justamente con diabetes con hipertensión enfermedades pulmonares crónicas adultos mayores enfermedades del corazón no hay problemas de sistema inmunológico esos son los factores de riesgo que más se han asociado a casos que pueden progresar hacia la gravedad si se han sumado más escuelas es importante indicar claro que esto va a ir ocurriendo conforme pues el virus empiece a circular en más partes del país y en otros incluso sectores de la gran área metropolitana ya tenemos hasta este momento la escuela San Felipe de Alajuela la escuela República de Panamá de San Prado el colegio San Francis de Moravia que se están sumando al cierre que ya se habían efectuado en lo que es la escuela reverendo Francisco Schmitz el liceo un señor Rubén Odio el colegio técnico profesional Máximo Quesada el liceo nocturno de San Parados y la escuela Blue Valley nosotros vamos incluso ya estamos asumiendo un protocolo especial porque los centros educativos claro que se tienen que intervenir se tienen que hacer las desinfecciones correspondientes se tienen que levantar las personas que estuvieron en contacto cercano con las personas que se detectan como confirmados que se denominan como confirmados pero el asunto es que la sociedad tiene que seguir no podemos detenernos en esto porque ya lo hemos indicado las medidas que estamos tomando ante un virus que en su mayoría provoca cuadros leves cuadros que se reponen no pueden detener a la sociedad no pueden provocar una disrupción social una interrupción de las relaciones y de los asuntos más básicos de la sociedad que permiten justamente que un país siga adelante entonces en esto claro que como lo digo las escuelas se detienen se hace la desinfección se levanta la lista de las personas con contactos cercanos si tienen síntomas eso es muy importante indicarlo aquí y los papás los mamás los encargados de los niños tienen que ayudarnos mucho en esto si ya hay niños que tienen fiebre y tos no los envíen a la escuela igual hemos indicado a los diferentes ya directores de los centros educativos que con el personal de profesores y maestras que no dejen que ingresen niños justamente con síntomas respiratorios en este momento es muy importante porque no queremos que se haga lo que indicaba anteriormente una aceleración en la difusión del virus el virus se va a transmitir esa transmisión no se puede interrumpir es algo biológico establecido que está ocurriendo en todo el mundo y vuelvo a insistir lo que ocupamos es desacelerar la transmisión lo hemos dicho muchas veces pero lo seguiremos diciendo no queremos una curva así sino una curva así modulada en donde podamos administrar las personas que se van enfermando especialmente las que se van enfermando con gravedad que eso va a ocurrir tenemos en este país personas con factores de riesgo y esos son los que tenemos que proteger todos unidos todos los familiares los niños todos los empresarios todas las instituciones públicas que tenemos mucho que hacer dentro de nuestros centros de trabajo es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer todos como sociedad ¿Colombia? Sí nada más para contestar lo de las incapacidades es un criterio médico es como cualquier otra incapacidad pero con un filtro adicional que es una orden sanitaria el reglamento actual o como existía prohibía la incapacidad a una persona sana esa condición de sana es la que está en duda si hay un caso sospecha entonces por eso se usó un filtro es la orden sanitaria pero es un criterio médico por cuánto tiempo se aísla de esa persona si esa persona desarrolla síntomas mientras está en aislamiento pues obviamente se le va a hacer la prueba y en ese momento puede dejar de ser sospecha y convertirse en un caso confirmado o no confirmado entonces es para generar una modalidad para los asegurados que no genere una barrera al aislamiento cuando eso tiene un interés mayor de salud pública Colombia Gracias. 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 ¿Por qué es la misión? ¿Por qué no se ha dicho la práctica que la mujer está embarazada? A raíz de esto quisiera saber si dentro de los estudios sospechados hay más mujeres embarazadas por este lado. Y en temas de los colegios y las escuelas, bueno, no es todo colegio, estamos claros que no van a cerrar los objetivos para el curso, pero ¿qué pasa con los colegios nocturnos? Porque ustedes han dicho que la población infantil es la que menos afecta, pero los colegios nocturnos no hay mucha gente mayor de edad. ¿Qué va a pasar con los colegios? ¿Se ha valorado algo? Y quería preguntar también si han dado el grupo a abordarle por casos sospechosos o positivos de universidades, tanto públicas como privadas. Y ya para finalizar, quisiera saber si les pueden decir en un caso de un aparente trabajador del aeropuerto que está en un hospital de Alacuena, ¿qué es lo sentido como sospechoso o si ya es positivo? Vean, con respecto a sospechosos, yo aquí no me voy a detener a indicar que tenemos un sospechoso en el aeropuerto, que tenemos un sospechoso en el centro turístico tal que tenemos, porque si no entonces aquí se complica mucho en realidad darle información que hemos indicado. Vamos a dar los datos en adelante de los confirmados, porque sospechosos todos los días van a surgir más y por muchos lados, pero vuelvo al punto, si nos ponemos todos en las mangas enrolladas en el sentido de las medidas de higiene, la cantidad de sospechosos van a bajar importantemente, no van a aumentar exponencialmente. Siempre van a haber sospechosos porque el virus se transmite de persona a persona y siempre vamos a tener más casos en diferentes partes y claro que eso involucra empresas, involucra centros educativos, involucra centros de trabajo, pero en la medida que seamos responsables, personas y administradores de esos establecimientos en el sentido de las medidas de higiene, podemos hacer que esa cantidad no sea exponencial y eso es lo que buscamos, que no se aumente sustancialmente en poco tiempo. Con respecto a la omisión que usted dice de la mujer embarazada, lo hemos indicado anteriormente, nosotros estamos tomando en consideración especialmente los factores de riesgo que ya están demostrados estadísticamente. El embarazo ya hemos indicado que no es un factor de riesgo, como en el caso de la influenza. Recuerden que con la influenza sí es cierto que las mujeres embarazadas son un público que tenemos que proteger más. En ese sentido, en el nuevo coronavirus no ha sido determinado. En los estudios que hemos visto, que las mujeres embarazadas son un factor de riesgo. Así que es como que yo le ponga a decir, voy a determinar todos los factores asociados a una persona, y voy a empezar a enumerarlos, que la persona que tenía tal vez un Alzheimer o tiene un problema de incontinencia urinaria o tiene un problema, no son factores de riesgo, por lo tanto no los hemos sumado justamente en indicación de, no hay ninguna omisión a propósito. Con respecto a los colegios nocturnos, lo que hemos indicado es redoblar la medida. Recordemos que entre más también personas adultas, ¿verdad?, tenemos todavía más capacidad de adueñarnos de nuestra propia salud y aplicar las medidas necesarias. Entonces, también se están aplicando todas las medidas rigurosas. Y volvemos a insistir, lo más importante también es que la población que tiene ese intuado respiratorio, no vayan, no vayan, no vayan. Y en eso lo vamos a seguir diciendo, se está con tos, se está con fiebre, no vayan a ningún centro de ningún tipo donde haya aglomeración de personas. Igualmente, en universidades, hay universidades que han estado tomando, por ejemplo, modalidades voluntarias de teleestudio, de dar videoconferencias para las clases, lo cual, pues, si se puede hacer, se puede hacer, claro que sí. Y eso ayuda eventualmente un poquito a relantecer la transmisión. Pero aquí las medidas que más pueden ayudar son las concentraciones masivas, en donde hay mucha gente que va, especialmente en espectáculos públicos, conciertos que van, gente de diferentes partes del país, y de forma simultánea, en concentraciones de 15 mil, de 20 mil, de 30 mil personas, pueden justamente establecer cadena de transmisión simultáneamente en todo el país. Y eso, pues, lo que queremos, lo que le digo, no se puede detener del todo la transmisión. Lo que queremos es que esa transmisión se desacelere en forma intensiva, que sea una transmisión más modulada, y eso es lo que estamos buscando. ¿No han tenido ningún caso positivo en el número de esta noche? No, hasta el momento, ninguno. Extra TV. Buenas tardes para todos. Ministro, yo quería consultarle, y voy a ser insistente en el tema del curso lectivo, solo para poner un ejemplo. Un estudiante, yo sí tengo claro de que es la población de menor riesgo y demás, pero si un estudiante de estos llega con el virus a sus casas, generalmente, y en muchos casos se ve, de que son los adultos mayores los que cuidan de los menores de edad. Entonces, me queda eso de si no se suspender el curso lectivo por el tema de que ya ustedes han mencionado en la conferencia. Gracias. Ok, vuelvo a los puntos. Los niños no son grupo de riesgo. Los niños transmiten muy, muy poco la enfermedad a los adultos. Hemos indicado que tenemos que tener especial protección para los adultos mayores y para los otros grupos de riesgo, diabéticos, personas con cáncer, personas con hipertensión, personas con problemas pulmonares crónicos, y disculpe que lo insista, pero yo quiero que la población entienda que tenemos que volcarnos todos a tratar de protegerlos a ellos. Entonces, si decimos que los niños no son de los principales entes que transmiten el virus a los adultos, o sea, sí lo pueden hacer, pero no son de los principales entes, tenemos que muy bien reforzar que los adultos mayores, con los otros adultos que sí pueden transmitir el virus más fácilmente, más bien el contacto sea mínimo, en el sentido de que si ya hay síntomas respiratorios, tratar de aislar a esa persona. Igual si un niño tiene un cuadro, aquí llamamos a la población, porque el niño lo puede adquirir en cualquier campo de juego, en cualquier escuela, en cualquier lugar. Tiene poca probabilidad de transmitir el virus, el nuevo coronavirus, pero sí ocupamos que aquí seamos responsables y que si un niño tiene un cuadro gripal, igual que cualquier adulto, que incluso se lo puede transmitir más fácilmente, por la capacidad de carga viral que tiene un adulto, que todos seamos responsables y tratemos de proteger, no solamente al adulto mayor, a cualquier persona con factores de riesgo. Y ahí sí tiene que haber un asunto de unirnos como familia, como comunidades, ya tenemos incluso una reunión a través de los comités locales de emergencia, con las municipalidades, para ver cómo hacemos para cada vez proteger más a los adultos mayores. Y yo sé que hay muchos movimientos que han surgido al respecto, pero esos son los que tenemos que proteger más, y no depende, incluso como le digo, los niños son un débil mecanismo de transmisión a los adultos del virus. ¿Con la nación? Son tres cosas. Una, ahora que el doctor Salas hablaba acerca de los viajes y las situaciones que hay que tomar en cuenta ahora, se están extendiendo a más países las recomendaciones de reducción de las personas que llegan al aeropuerto, por otro lado, por otro lado, medidas específicas para los que tienen adultos mayores en casa, y ya finalmente, con las personas que tienen contactos en casos confirmados, se nos dijo una persona que llamó a 911 y confirmó, yo estuve en contacto con un caso confirmado, llamé y lo que se me dijo fue, haga vida normal, y si en 15 días no tienes síntoma, avise. ¿Qué pasa en estos casos de gente que dice usted que estuvo en contacto con un caso confirmado? ¿Cuál es lo que debería hacer esa persona? Eso sería, gracias. Sí, tal vez para... Vamos a ver, cuando la OMS dice pandemia, porque está reconociendo que el virus va en extensión, y que más bien, llega un momento en que el control de fronteras deja de tener sentido, y posiblemente estamos muy cerca de ese momento, porque ya el virus empieza a llegar de cualquier parte del mundo, y ya incluso está dentro de los países, ya no hay, o sea, no hay posibilidad de que un país, si lo quiere hacer, lo puede hacer, que cierre, por ejemplo, las fronteras a todos los países del mundo, y que no entre nadie, ¿verdad? Pero eso es condenarlo a la pobreza. No, en el sentido de que, estoy explicando un poquito el mecanismo de qué es lo que va a pasar, o sea, que ya el virus está dentro de los países, y ya está en todo el mundo, que ningún país es capaz de detener, que haya presencia, pero que entonces más bien, en lugar... Claro que sí, podemos ir sumando un poquito más, pero llega un momento en que ya la lista de países con transmisión activa es tan amplia que ya no, como le digo, pierde sentido de estar haciendo el rastreo en aeropuertos. Incluso en este momento, vuelvo a insistir, porque claro que hemos tomado las medidas en los aeropuertos, y puertos, diferentes puertos de entrada del país, pero insisto, o sea, la barrera que podemos hacer aquí de protección, de escudo, es especialmente para la población vulnerable, y lo hacemos todos, que no es que el aeropuerto tiene que estar, ¿verdad?, en una situación de emergencia máxima, porque ya el virus lo tenemos dentro, y igual puede llegar de cualquier otro país que incluso no tenga notificación de transmisión sostenida. Así que eso es importante, porque es parte de la dinámica de las pandemias, en donde en un principio uno trata de hacer la contención, pero llega un momento en que ya, más bien es mitigar, que es lo que estamos haciendo en este momento, respecto a las denuncias, y casos que se pueden estar presentando de no atención, en caso de personas que, por ejemplo, han estado en contacto con casos confirmados y que han desarrollado síntomas, en los siguientes 14 días, ya estamos instaurando un call center, ¿verdad?, con apoyo del 911, con personal especializado, para que puedan hacer todo ese tipo de denuncias, y igual se pueden hacer a través de las Contralorías de Servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, o directamente en el Ministerio de Salud, para tomar las acciones pertinentes, en caso de que haya algún tipo de desatención. Y no sé qué otra pregunta. ¿En resultados específicos a los casos para las personas que tienen adultos mayores, con los problemas crónicos? Bueno, lo que hemos dicho, las personas con problemas crónicos, o adultos mayores, de los que se clasifican como factores de riesgo, deben a toda costa evitar ir a lugares públicos en este momento, mientras, como les digo, pasa la etapa de máxima transmisión. Esto no significa, porque el virus se transmite de persona a persona, y claro que, vamos a ver, lo que ocupamos es en este momento, que todos somos susceptibles, y puede haber un aumento en la transmisión del virus, por esa situación, porque el virus se transmite muy fácilmente, exponerlos lo menos posible a ellos, a lugares conglomerados de personas, y que extremen, si tienen que ir, no es que tampoco no puedan ir a lugares públicos, pero tratar de evitar que no vayan a lugares públicos. Dentro de la casa, si hay alguien enfermo, tratar de que esa persona no esté en contacto, ni con los utensilios, ni con el mismo recinto, donde está la persona enferma. O sea que, si está en un cuarto la persona enferma, que esté ahí, que no salga, y que espere que pasen, especialmente los días más intensos, donde hay más tos, donde hay fiebre, que es donde el virus se puede transmitir con mayor facilidad. Pero en realidad aquí, la indicación es, todos los adultos mayores, y los familiares de ellos, tenemos que estar protegiéndolos, de que no entren en contacto, con personas con síntomas, o que en la medida de lo posible, si puede ir alguien más, hacer el mandadito al supermercado, es mejor. Y si tienen que ir, porque no tienen alguien más, que se cuiden en extremo, de no tocarse la cara, sin lavarse las manos, y volver y hacer lo mismo en la casa. Richard. Doctor, son varias las preguntas. Me preocupo, además, en el comunicado, que en el caso de los centros, son los apoyos, y se confirman, y se le comunican a la casa, eso siempre se debe, en el caso de un desideológico, con el número de 54 años, sino que permanece internado, con su ubicado, después de trabajar, con la Francisca, pero de los mismos, allí hubo un contacto, con militares personas, en la organización mundial, ¿la esposa de quién? Disculpe. El profesor, la coñada, el señor que se me comentó, en el año, que es un caso, ella estuvo ahí, con militares personas, en la escuela, pero en elilde de los militares, la pregunta directa, ¿cuál es la situación, de crecimiento, de ese consagro, yo sé que la UMS, maneja estadísticas, tiene una estadística, ¿cuál es la proyección? Ustedes tienen mi primer recorrido, si hicieran una respondida, supongo. Sí, recordemos que aquí se maneja un asunto que es el contacto cercano. No es contacto de que lo vi pasar o que trabaja en el mismo lugar, pero no tuve una conversación prolongada con él o no me estornudó directamente en la cara. Que volvemos a decir, ahí es donde yo voy. O sea, las estadísticas que se pueden manejar dependen mucho de la respuesta de la población. Si la gente que está enferma sigue estornudando al aire libre o en la cara de las personas, claro que vamos a tener muchísimos casos y muy pronto, pero si la gente aprende que estornudar o toser al aire libre está poniendo en riesgo la vida de alguien que tiene un factor de riesgo, no vamos a tener tantos casos. O sea, esto, yo les insisto, la capacidad que tengamos de responder, de nuestra actitud, de no burlarnos de esto. Porque yo he visto gente que se burla de esto como que si la gente no se hubiera, no tiene posibilidad de enfermarse gravemente. Los que tienen factores de riesgo sí, se pueden enfermar gravemente. Igual como ocurre con influenza. Y yo, disculpen que lo tome, pero es que tenemos 100 personas, 100 costarricenses que fallecen al año por virus respiratorios. Y seguimos estornudando al aire, como que si esas 100 vidas no valen nada. O sea, ¿qué va a tomar para que reaccionemos cuando sabemos que por asuntos que podemos apropiar a nosotros mismos, con nuestras medidas de higiene, con prevención, podemos evitar que alguien se muera? O sea, yo lo insisto porque la respuesta que podemos obtener como sociedad, el lavabo de manos, el no saludarnos con la mano, con el beso, no son cosas que estamos diciendo aquí como que es un vacilón, o como que son medidas que las podemos tomar a ligera, son medidas que pueden salvar vidas de personas, y no solamente por el nuevo coronavirus. Como lo digo, en Costa Rica todos los años tenemos más de 100 personas que fallecen por virus respiratorios. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Por qué tenemos que esperar a que llegue un nuevo virus? Para actuar, sabiendo que podemos salvar vidas con todo esto. Pero es que no le están tomando en serio mucha gente. Sí, lamentablemente. Yo mismo llamé al Ministerio de Economía, le fui a irse, porque en un lugar estaban viniendo al pueblo del 30%, y había 300 personas contándolo. Yo lo dije, ¿qué hacemos? Hasta la fecha estoy esperando que lleguen a ese lugar. No hay seriedad. Le pregunto por estos números, porque ¿cuál es la capacidad que tiene la Caja de Seguridad de Atención? Si llegamos a 3.000, tenemos esa capacidad. Y lo normal, ¿qué es estandante? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, Don Daniel nos ha dicho, es una gripe, le están dando asentamiento en todos los pacientes. Los están entrando, porque la gente no sabe exactamente si es una gripe, si se puede encontrar una tacín. Entonces, le pregunto, ¿es el tratamiento? ¿Y qué capacidad viene la Caja? Por eso preguntaba por la Caja de Atención. Porque si nos estamos dando aquí, Don Daniel, con todo respeto, en un punto de incertidumbre, estamos mal. Eso se suma. Entonces, tiene que tener a estas alturas la proyección a un mes. Y me sorprende que no lo tenga. ¿Está verdad? Entonces, quiero saber, ¿cuál es la capacidad y respuesta que tiene para los pacientes? ¿Podríamos llegar? Si se mantiene ese comportamiento de las 500 personas, estamos incapacidades. Antes de eso, yo quiero referirme. Vamos a ver, proyecciones, nadie las tiene, en ninguna parte del mundo. Así que no me es responsable por no tener proyecciones, porque eso... No, no, por eso. O que me extraña que no tenga, porque en ningún país en el mundo puede hacer proyecciones. Y, insisto, eso depende de que lo tomemos en serio todos. Aquí tiene que ver mucho con la credibilidad que hemos generado con la población, pero también que la población haga caso a lo que estamos llamando. En el 2009, tuvimos la pandemia de influenza. Había también pánico en la gente. Y salimos airosos. Salimos airosos porque la gente respondió lavándose las manos y evitando esto en la hora de la ley libre. Y eso es lo único que nos puede ayudar a salir adelante de esto. porque si no lo hacemos, no hay proyección que valga. Y yo quiero que quede claro. No hay tratamiento específico en el mundo contra esto. Mucha gente dice es que en la caja solo acetaminofén dan. No hay un tratamiento en ninguna parte del mundo que se haya demostrado sea efectivo contra el nuevo coronavirus. Que la vacuna, ¿cuándo va a estar? Posiblemente va a estar, pero ya tenemos el virus, ya empieza a circular, ya es una pandemia. La vacuna no va a estar lista, ya no estuvo lista. Y eso nunca ocurre con virus nuevos. Entonces, para poner en perspectiva las cosas, porque yo creo que como le digo, no se trata de culpar y de señalar al gobierno y es que no han hecho esto, que no han hecho lo otro. Aquí es lo que ustedes puedan hacer y se los pido de verdad como ministro de salud, como costarricense, como una persona responsable con la salud que quiere que salgamos adelante de esto. La respuesta está más en lo que puedan hacer los que nos están viendo y escuchando en las casas que lo que pueda generar el gobierno. Voy a decirle hoy al paso a don Román. Nada más para preguntarle a usted qué han hecho con los indígenas que están aquí. que son una población muy vulnerable. Son más de mil indigentes en San José. Que si uno de ellos se contagia, estamos en problemas. Le pregunto a don Román es, ¿juntualmente qué han hecho con esa población vulnerable? ¿Le están recorriendo todas las noches porque hay gente que duele en cartones en este problema de la ley de libre? ¿O hay gente que está inmune a esta enfermedad? ¿Qué han hecho? Antes de que continúen con las respuestas. ¿Puedo ir en orden? Sí, por favor. Bueno, contestamos esto y seguimos con el orden para darle oportunidad a los demás compañeros. Bueno, con respecto a la capacidad de la caja. Como mencioné antes, el 40% de las camas en un hospital en promedio son personas, las ocupan personas que están ahí por un procedimiento que es programable. una cirugía de rodilla, algún procedimiento que es selectivo, que no es de emergencia. Entonces, nosotros, en la medida de que vamos reprogramando para un futuro, como lo hemos hecho en media huelga, es decir, frenemos lo programable, vamos a tener solo emergencias, vamos liberando camas. La caja tiene 5.550 camas sensables en todo el país. Si liberamos el 40%, nosotros ahí tenemos un stock potencial de más o menos más de 2.000 camas. Y hay que recordar que más del 80% de los confirmados enfermos no terminan en un hospital. Para esas personas, esto se manifiesta como una gripe normal estacional. ¿En cuanto a qué les damos? No hay una cura y no hay una vacuna. Entonces, no hay un medicamento específico que elimine el virus. Entonces, lo que se trata son los síntomas. que puede ser bajar la fiebre, controlar este dolor de cuerpo, dolor de garganta y en casos más extremos la respiración. Pero el cuerpo mismo es el que se cura. El cuerpo mismo con su sistema inmunológico es el que eventualmente elimina el virus. Pero tenemos que darle ese espacio para que el cuerpo pueda desarrollar su resistencia a este virus. entonces, más adelante puede que exista una vacuna. Como dijo el ministro, esto ya probablemente se va a convertir en un virus estacional y habrán vacunas que se irán desarrollando. Bueno, en la medida de que nosotros atrasemos el contagio, hay medidas de contención y de mitigación. Estamos haciendo ambas. En la medida que atrasemos el contagio, nos damos un espacio, nos damos tiempo y comienzan a ingresar otros elementos como un tratamiento específico o una vacuna específica. Eso es el tiempo que tenemos que comprarnos con las medidas de prevención. Todo lo que hemos venido repitiendo una y otra vez. Lavado de manos, no saludarse de besos, no saludarse de manos, toser y estornudar con el protocolo, etc. En este momento todavía seguimos con el rastreo de casos y estamos haciendo confirmación de todos los que podemos hacer. Llega un momento eventualmente en que el virus se transmite tanto como cualquier virus estacional que justamente se perfila que sea eso en donde ya si es más un resfrío pues se puede buscar obviamente la incapacidad, un mecanismo ágil de incapacidad y ya se queden a casa recuperándose. En este momento, por eso les digo, estamos todavía rastreando casos y tratando de identificar todos los posibles y hacer todavía contención. Pero ya hemos entrado en una etapa donde sabemos que la contención por su mecanismo de transmisión no es suficiente y tenemos que hacer mitigación simultánea incluso intensificada más fuerte si se quiere que la contención. Vamos a continuar con el orden compañero, seguimos con la política. Tenemos que continuar compañero, tenemos que continuar. Doctor, hemos ido poco a poco abarcando diferentes poblaciones de riesgo, ya estamos trabajando con los centros penitenciarios, no podemos trabajar con todas las poblaciones eventualmente que puedan presentar riesgo simultáneamente, pero ya están visualizados como una población que tenemos que abordar, ya tengo acercamiento con algunas asociaciones que nos van a ayudar justamente a hacer abordaje de estas personas, pero tenemos que ir también tratando de hacer la priorización, uno quisiera tener todos los dinamientos y todo, ¿verdad?, simultáneamente, ya hemos divisado que es una población también que queremos abordar y ya estamos trabajando en eso. Teletica, seguidamente La Taja, Cero y Sinal. Gracias, estamos en vivo para Teletica.com, don Romano, explíquenos un poquito más amplio, palabras más sencillas sobre la nueva incapacidad y también quisiera saber, no sé si usted me puede contestar, ¿tiene ciencia la suficiente capacidad para procesar la cantidad de muestras que están llegando? Y si es así, ¿cuánto tiempo lleven a esperar los pacientes para saber que tienen los cambios? ¿Por qué? Bueno, la segunda pregunta sobre inciencia se la dejo al Ministro de Salud. En cuanto a las incapacidades que se aprobaron hoy en sesión extraordinaria de la Junta Directiva, son incapacidades que cubren modalidades para asegurados que deben aislarse por ser casos sospechosos de portar este virus o por ser personas o por ser personas que están cuidando a un enfermo con este virus. El reglamento que existía no permitía la incapacidad de una persona entre comillas sana. Esa condición de sano es lo que está en duda cuando hay una persona que por sospecha, mejor, por una medida precautoria, la dejamos en casa aislada y si está en casa aislada puede ser no solo un caso sospechoso sino que puede ser una persona que está cuidando a un enfermo y por definición está en contacto, está en riesgo y se hace otro caso sospechoso. Entonces, mejor mantenerlo. ¿Perdón? Si yo soy esa persona, ¿cómo busco una incapacidad? Bueno, eso es como cualquier incapacidad. Es un criterio médico pero tiene un filtro adicional que es la orden sanitaria. Ese es el filtro que aquí permite la excepcionalidad. Esto es una medida transitoria, es específica para esta pandemia del COVID-19. Una vez que esta pandemia se acabe, esa modalidad de incapacidad se podrá activar en otras pandemias futuras pero tendrá que ser otro acuerdo de junta directiva. ¿Fedardo de la Teja? Hay falta una parte de lo de inciensa. Con respecto a la capacidad que tiene inciensa, en este momento estamos con una capacidad de 90 muestras por día. Hemos indicado en algún momento esto se va a priorizar para cuando ya haya más circulación del virus y más transmisión se va a priorizar especialmente para las personas que tienen infecciones respiratorias agudas graves. Porque como virus que circula ampliamente en la población no podemos esperar a que se enferme mucha parte de la población y que todas tengan eventualmente un diagnóstico de una prueba que si bien es cierto PSOMS nos ha dicho que nos va a seguir cumpliendo especialmente es para redefinir también los términos de la vigilancia y los diagnósticos de acuerdo a lo que se va requiriendo. En este momento sí lo estamos procesando todos los sospechosos pero en toda pandemia y en todo evento de este tipo llega un momento en que ya la confirmación o la aseveración de que hay un caso es por relación incluso por nexo epidemiológico. O sea, una persona que desarrolla síntomas con una persona que ya está confirmada es un parámetro válido que se toma porque como le digo no hay ni laboratorio en el mundo ni capacidad que pueda actualmente hacer todas las pruebas de toda la población que se requiera cuando el virus ya se empiece a diseminar ampliamente en la población. Incluso sí puede ser de un día para otro generalmente ya tenemos los resultados. Ahora sí Eduardo de La Teja seguidamente CERO y SINAR. Ya estamos trabajando con hacer un lineamiento específico y tenemos una reunión esta misma semana ¿Perdón? Estamos desarrollando las diferentes estrategias con las municipalidades tenemos una reunión este viernes con las municipalidades para ver también cómo podemos abordarlo porque eso hay que abordarlo de diferentes flancos con el apoyo de las municipalidades y de las ONGs que trabajan en eso. Con el tema del metanol quedó claro que muchos del metanol del metanol quedó claro que ah ok ok sí que han indigido que no hay interés a los medios que le den a la convivencia de edición y no le daban el mensaje que se aprendió de eso es la primera pregunta la pregunta es en un equipo de primera división si aparece uno contactado ¿qué es la recomendación? ¿se ahí es el seguro? ¿se ahí es todo el equipo? ¿qué pasa en este caso? para los jugadores ok tal vez respondo de la otra o sea reafirmando lo del contacto cercano es el que tiene que abordarse si un jugador de fútbol aparece con síntomas positivos hay que ver desde el momento que aparecieron los síntomas con quien ha compartido de forma más prolongada y más cercana esos son los que están más en riesgo ok tampoco es que vamos a ver puede ser varios jugadores que ni siquiera estaban en un entrenamiento verdad y tampoco vamos a empezar a tener medidas de ese tipo de aislar a todo el equipo eso se manejará si hay un jugador de fútbol haremos la investigación la caracterización de los contactos cercanos de las condiciones en que estuvo de esa eventual transmisión y así se tomarán las medidas de acuerdo por haber un poco con el apoyo especialmente con el equipo de alguna forma este virus va a seguir avanzando aquí todos tenemos que estar preparados porque no podemos por eso le digo aquí hemos estado haciendo contacto con la población y con los administradores y con todos a través especialmente de los medios de comunicación hay diferentes sectores muy específicos que tienen que ir tomando su organización porque ya hemos puesto ahí por ejemplo para centros de trabajo lineamientos que cómo tienen que actuar cómo tienen que organizarse para lugares turísticos para centros educativos para lugares que organizan concentraciones de personas ahí vamos colgando los lineamientos que pueden adaptarse incluso para públicos específicos pero aquí es importante indicar o sea no podemos tener lineamientos específicos para 400 diferentes grupos de personas o de grupos de organizaciones aquí es importante que la gente haga esos lineamientos y vea qué es lo que le aplica mejor y cómo los pueden ir adaptando va a haber alguna clase de la forma que el doctor que estaba malito abordó su propio caso cómo se hay alguna clase interna para entender bien qué fue lo que pagó y se tiene que tomar medidas o la forma en que se relacionó después sabiendo que estaba enfermo se sigue relacionando con los compañeros hay algunos compañeros que están muy molestos porque él sabía que estaba enfermo y lo informó se puede dar algún tipo de análisis por parte de ustedes y tomar medidas y tomar medidas y se tiene que tomar judiciales que reviente una investigación sí tal vez para sí yo creo que en este momento ese paciente es un paciente delicado estamos todos enfocados en su recuperación obviamente se evaluarán así como en cualquier caso especialmente uno tan llamativo que tenga un cohorte de 17 personas asociadas en este grupo incluyendo un funcionario pero sí quiero resaltar una cosa todos estos contactos se dieron antes del diagnóstico o sea y esta persona no pareciera haberse infectado por el ejercicio de su profesión dio la casualidad que era un funcionario de la caja pero pudo haber sido un conductor de bus un mecánico y simplemente estuvo expuesto a una gran cantidad de personas antes de que hubiera un diagnóstico como lo podría hacer cualquier persona demuestra este caso en particular lo contagioso que es este virus ¿verdad? porque en promedio se estima que este virus infecta tal vez entre dos a tres personas por caso y aquí ya llevamos 16 personas asociadas de forma directa o indirecta a este a este funcionario pero obviamente se toman las se evalúa el caso cada caso que surge en el país se le hace un rastreo epidemiológico y eso yo creo que es algo que también tenemos que resaltar en Costa Rica estamos rastreando todos los casos y haciendo una búsqueda exhaustiva de sus contactos y por estos 22 casos que se han confirmado se han tenido que descartar más de 100 que quedan en negativo o sea no es que solo estos casos se probaron y los que se descartan que son la gran mayoría tenían factores de sospecha que los hacían definitivamente candidatos a un análisis entonces eso debe generar algún tipo de calma de que se está haciendo toda la la investigación caso por caso para llegar a toda su red de contactos para tratar de contener esto en la mejor medida posible y cuando en la contención no es posible la mitigación de la acumulación de casos la última si tenemos que continuar por favor pero hasta al ver que los siglos de ancianos se les puede recomendar que no las visitas se suspensan por el momento y la otra es sobre los sospechosos porque se suspenden los sospechosos por las informaciones internacionales de todos los países los únicos en mi caso particular lo voy a preguntar todos los días no lo responde el proceso pobre pero los sospechosos todos los países ¿a qué tenemos como país de diferencia en nuestros fútulos que no vamos a seguir diciendo los sospechosos los sospechosos empiezan a a surgir de diferentes partes de diferentes formas en realidad a ser el consolidado total de los sospechosos o sea podemos decir un número aproximado pero decir el número exacto se hace sumamente difícil porque como le digo es un virus que se transmite muy fácilmente y que empieza ya a haber cada vez más población entonces en un inicio era mucho más fácil tener el control sobre los sospechosos pero vean usted que en los países que tienen una alta circulación del virus ya pues en realidad cada vez eso empieza a surtir un menos o sea se empieza a complicar tener esa cifra exacta uno puede tener un rango y puede saber exactamente cuáles muestras se están enviando obviamente a incienza pero no todos eventualmente los sospechosos se pueden siempre determinar con el número exacto o sea puede haber un rango de sospechosos el número exacto no lo vamos a seguir dando porque pueden haber diferencias justamente que cada hora empiezan a haber reportes de casos sospechosos ¿verdad? cada dos horas cada hora entonces en realidad seguir ese rastro exacto así como con el número específico es muy difícil y me decía con respecto ah bueno con respecto a los visitas sí ya hemos establecido contacto con Conapán Conajeco y ahora también con las municipalidades es otro de los temas que queremos tratar para que se restringan también las visitas no se trata tampoco de aislar las personas adultas mayores pero sí que solamente sean visitados en caso muy necesario cuando pues haya una situación especial pero sí ya se ha tomado esa contemplación ¿se va a ver hoy? Buenas tardes ¿hay alguna discusión distinta sobre el festival internacional o sí? ¿sí va a saber si se decidió lo distinto y se canceló o no? lo otro me gustaría que me explique que es cuando ya se refieren a estacional si significa que ya lo vamos a tener siempre como los otros virus o a qué se refieren específicamente cuando hablan de estacional yo voy a hacer una pregunta específica en relación a aquellas familias o números familiares donde ya hay una persona con un virus y cómo aplica con ellos la medida de la cuarentena te pregunto específicamente por qué personas conocidas que asociaron a un centro de recreo privado en esta zona aseguran que el hijo de uno de los pacientes de un colegio privado en el colegio de esta zona ya ustedes sabrán cuál el muchacho llegó a jugar básquetbol llegó a jugar todo lo que hizo y estaba con temperatura incluso con los propios padres y los otros adultos que estaban ahí reconocen que ese hijo va a ser paciente positivo y se molesta más a ver que pese a que está con una cercanía directa con su papá que es positivo anda jugando en los espacios públicos o anda con gestos de gente quiero saber cómo funciona la dinámica familiar si están en cuarentenados o no qué deben hacer y qué no precisamente por la responsabilidad que también le toca a ese tipo de caminar y finalmente don Román quisiera también aprovechar eso en el sentido de la incapacidad usted explica que son las personas que pueden tener que actuar pero si yo estoy en mi casa no es lo que hago aunque alguien en mi casa tiene un virus pero yo ni siquiera tengo síntomas esa incapacidad promisciliar aplica para mí aunque yo no tenga síntomas pero estoy en convivencia con mi esposo con mi hermano con mi mamá aplica para mí para eso que no me importa bueno aquí llamamos a la seguimos llamando yo no me cansaré de hacerlo a la responsabilidad individual y familiar de manejar justamente las personas con síntomas compatibles y no solamente como le digo por el nuevo coronavirus sino también cuando tenemos influencia cuando empieza a circular influencia alguien con fiebre con tos no debería andar fuera de las casas y por eso volvemos a llamar aquí se trata de que la gente responda que la gente sea responsable igual la gente que lamentablemente por más que uno le diga no va a responder satisfactoriamente pero aquí sí es muy importante llamar siempre a que haya ese cuidado de los padres también que tenemos un cuidado que tenemos con nuestros hijos que si están con fiebre y si están con tos no deberían andar afuera en general no solamente jugando básquetbol sino en realidad lo que hemos hablado o sea incluso una persona que está con fiebre y jugando básquetbol se está exponiendo más bien a que el cuadro sea más prolongado o que incluso pueda enfermar más gravemente porque usted en un momento que está con un virus en la tapa aguda ocupa descanso ocupa hidratación ocupa estar en la casa con respecto con respecto a festival de cine justamente es algo que hemos estado analizando con don Alizante Solís y la ministra de cultura y después de esta conferencia vamos a tener una reunión con ellos justamente para ver qué medidas se va a tomar recuerden que nosotros dijimos que el cine se puede ir porque no o sea generalmente son personas que van de la zona de atracción más cercana porque es una concentración pequeña y porque es un ambiente controlado donde se pueden tomar medidas muy específicas como la desinfección frecuente la colocación del gel por ejemplo para que estén usándolo de que si alguien va con tos o con estornudos que no vayan a dejarlo entrar que se esté verificando el filtro de los áreas acondicionados y que incluso se coloque en un lugar público pero en este caso pues como le digo queremos verificar todas las variables que reúne este festival si por ejemplo viene gente de muchas partes en un solo incluso fuera del país esas son cosas que estamos analizando para ver qué medidas se va a tomar la tercera la tercera pregunta tenía que ver con la definición de estacionar pero antes de eso quiero no me quedó clara su respuesta en una de las consultas y es en el caso de la familia de no cumplir de un papá mamá hijos digamos papá enfermo y el resto de los hijos aplica una medida de cuarentena para las familias si o no si ya está bueno si quieres ahora si ya el caso es altamente sospechoso se pueden tomar medidas incluso con las personas que no tienen síntomas para tratar de hacer ese aislamiento si ya está confirmado pues más que suficiente para tomar las medidas y se toman las medidas con las personas que han estado en contacto cercano porque igual puede ser un núcleo familiar pero puede ser alguien que viva y que se lleva a la vuelta a ver que no no estuvo en contacto en el momento del periodo de síntomas entonces es importante indicar eso con respecto a la definición de que si es estacional en realidad en este momento yo no podría decir exactamente cómo se va a establecer el virus ya en la humanidad lo más probable es que sea se convierte en un virus estacional como los otros coronavirus que ya tenemos que tenemos cuatro recordemos que nos pueden provocar refrios de forma frecuente entonces decir exactamente cómo es que el virus se va a comportar si va a ser por ejemplo si va a tener un patrón como la influenza ahora que tenemos generalmente picos importantes o si va a ser más como un refrio que circula todo el año y que puede provocar cuadros generales en realidad tenemos que esperar a que el virus termine su completa adaptación al humano y que ya se establezca como un virus humano en este momento todavía es un virus que ya se adaptó al humano pero que todavía va a tener ciertas fases de adaptación conforme ya empieza a circular más ampliamente en la población si estacional es un virus que generalmente ya circula y que estacional sobre todo dice que llega un momento en que se aumenta su circulación como la influenza como el sistema respiratorio pero puede haber como le digo un comportamiento más parecido a otros que no son tan claros que no tienen esos picos como el metaneumovirus como el adenovirus como el brinovirus que pueden enfermarnos o los otros coronavirus que no es que tenemos un pico específico de otros coronavirus al año pero si nos pueden enfermar durante todo el año y que generalmente aumentan la capacidad de enfermar dependiendo también de la temperatura de la humedad en el transcurso del año con relación con relación a ese caso específico pues la directriz es clara es decir todas las personas que están en el ambiente familiar o en el ambiente donde hacemos una orden sanitaria pues deben acatar la orden sanitaria entonces ahorita me da simplemente el nombre porque imagínate pues no tenemos en este momento todo me das el nombre y con todo gusto vamos a darle seguimiento a esa denuncia que estás poniendo en este momento aprovecho no más pero aprovecho necesariamente con lo de la reunión para lo de festival internacional de cine es una posibilidad que puede ser sustentido dependiendo si no se cumplió la reunión puede ser una posibilidad o no? si en todo el rango claro que sí puede ser pero lo aprobamos a definir posterior a esta reunión ahí está y con respecto a que si soy cercana a un caso positivo pero no sé cómo funciona bueno eso siempre va a ser un criterio médico clínico verdad entonces por ejemplo si fuera una persona que sale positiva esa persona es diagnosticada y confirmada por incienza por el ministerio de salud es la que notifica el caso y puede que ahí mismo venga una orden sanitaria de que su cónyuge pues se mantenga en aislamiento porque aunque no esté presentando síntomas es altamente sospechoso de ser portador ya del virus entonces se tramitaría como cualquier incapacidad simplemente con este filtro adicional de una orden sanitaria y después el compañero buenas tardes tenía tres consultas la primera es si ya se ha descartado que una persona que haya tenido COVID-19 y se recupera pueda volver a contagiarse nuevamente como cualquier otro virus y qué probabilidad existe al respecto la segunda sería hablar un poco sobre el protocolo de hospital de la escuela si va a continuar con las mismas medidas durante todos estos días si ya se descargaron algunos casos sospechosos cómo van a ser con la reprogramación de las cifras y la tercera sería si la tía y la cuidadora de la tía del médico estuvieran en otros países antes de llegar a la tía de la Panamá bueno tal vez la primera parte con respecto a la reinfección lo que ocurre normalmente con todos los virus es que se desarrollan defensas esas defensas protegen contra la reinfección durante varios meses y después de que esas defensas bajan puede haber otra vez infección sin embargo hay personas que generalmente tienen problemas del sistema inmunológico que tienen un sistema de defensa no óptimo que lo que ocurre generalmente es que el virus persiste no es que hay una infección de nuevo sino que puede ser que haya algún tipo de mejoría pero pueden otra vez recaer pero es casi que por la misma persistencia del virus porque su sistema inmunológico no logró desarrollar esas defensas que logran que no haya una reinfección pero generalmente todos los virus y por eso es que ocupamos por ejemplo con la insuvenza que sabemos que la vacuna varía todos los años porque las defensas se desarrollan o la vacuna es específica pero el virus también tiene sus ajustes genéticos y puede cambiar y puede haber una infección posteriormente o que simplemente las defensas pues tienen un nivel pico y que después empiezan a bajar en su cantidad ¿cuál es la infección? ¿cuál es la infección? ¿cuál es la infección? Ah bueno si no lo que ya hemos dicho es que en caso del señor que está internado en la medida de adecuados intensivos hay tres escenarios posibles en donde él pudo haber contraído la infección uno con algún contacto por ejemplo de alguna persona que venía fuera del país o que tuvo contacto cercano con una persona que venía fuera del país y que lo infectó a él pero recordemos que al no haber detectado nosotros la presencia del virus en nuestro país y el antecedente de viaje de él en los últimos 14 días que estuvo en Tucumén y que estuvo bastante tiempo en Tucumén porque estuvo 12 horas un poco más y además de que él fue a traer o a topar a una tía que venía justamente de Cuba y venía ya con síntomas positivos y que tenemos incluso algunos casos ahí también pareciera que puede haber eventualmente alguna transmisión que no se haya detectado o casos que no se han detectado en Cuba recordemos que eso lo puede ocurrir a cualquier país por la transmisión silente y porque es un virus que no es en la mayoría de los casos un virus que como que diga tiene una forma súper específica de detectarlo con un síntoma que es súper particular en realidad se comporta justamente como la mayoría de los virus respiratorios entonces en realidad ese escenario lo que se maneja es que sí está relacionado justamente a es un caso importado preliminarmente importado con una en el caso de la primera cadena de transmisión que se relacionaba en importación y ya hubo transmisión de segunda generación pero no hemos detectado hacia tercera generación o transmisión comunitaria ampliada eso hay que aclararlo porque sí es cierto que ha habido transmisión dentro de nuestro país pero no ha habido una transmisión también de manera ya comunitaria ampliada pero que eso puede ocurrir como indicábamos virus pandémico virus muy fácil de transmitir los síntomas la mayoría son leves en realidad eso es más con un perfil como de un virus respiratorio que justamente se comporta en ese momento en un pico estacional pero que se está adaptando terminando de adaptar pero las mujeres se lo estuvieron en esos dos países entonces tal vez hay el doctor Marín que es el que ha estado a cargo de todas las investigaciones que tiene todos los detalles bueno mira tal como decía el doctor pueden haber tres escenarios en Costa Rica pudiésemos haber tenido transmisión ¿verdad? o los otros dos escenarios es que vino de Cuba que hasta este momento pues no había reportado transmisión o no ha reportado transmisión o relación con Panamá Panamá en los últimos dos días posterior a que nosotros dijimos que teníamos casos pues que reporta casos e incluso dos de los casos que reporta Panamá el día de ayer tienen relación de viajes con Cuba ¿verdad? entonces hay tres escenarios que lo estamos viendo la tía del doctor pues vino con síntomas de Cuba eran unos síntomas difusos que necesitó incluso internamiento está internada en el hospital de La Juela en este momento necesitó tratamiento en Cuba también Cuba está tomando las medidas en este momento pero al no tener casos confirmados es muy complejo pues yo decir es Cuba es Panamá o es Costa Rica aquí lo más importante es que tenemos en este momento casos aquí en Costa Rica y lo más importante es entre todos pues tratar de evitar más casos adelante compañero sí con respecto a las medidas que se habían decidido el domingo pasado en el hospital de La Juela respecto al cierre de la consulta externa que fue un cierre de lunes, martes y miércoles hoy lo que se decidió es extender esas condiciones hasta el próximo lunes entonces probablemente durante el fin de semana estaremos revisando la situación y de nuevo todo lo que es servicios de ginecobstetricia se van a atender en red la red de este hospital incluye el hospital México el hospital de Grecia el hospital de San Ramón y el hospital de Heredia Buenas tardes doctor Salas quería consultar yo sé que usted ha hablado en reiteradas ocasiones de que los cierres de fronteras no son necesarios pero hemos visto una proliferación de casos en Panamá en los últimos dos días confirmados con COVID a ver si se van a dos medidas especiales de salud en la frontera con Panamá y para y para don Rodrigo preguntarle qué ha pasado con los papulenses que estaban en Guaracaste cómo están ellos y todo si ya se descartaron como sospechosos nada más vamos a ver un virus con esas características un virus pandémico si usted sigue a fronteras el virus le llega si usted restringe viajes de un lugar específico o de dos o de tres siempre le va a llegar porque es un virus ya lo hemos indicado pero reitero que se transmite muy muy fácilmente a la forma respiratoria y la forma más fácil de que los virus se transmitan de que incluso hay personas que no sabían que estaban en un lugar con transmisión y estuvieron ahí y no estaban taggeados identificados como zonas de transmisión y volvemos al punto pues hay porcentaje pequeño que puede tener no síntomas y que aún así pueden transmitirlo entonces en realidad hablar de que cerrar específicamente un flanco donde es un virus que se propaga muy fácilmente y ya lo hemos estado viendo en este momento ya está en todo el mundo prácticamente no le digo que ya todos los países han hecho reportes pero ya es decir que vamos a tener una medida específica contra un país como Panamá en este momento ni siquiera tiene tiene sentido porque el virus ya está circulando en muchas partes del mundo y muchas como le digo ni siquiera se ha detectado y ya está circulando entonces ya es un virus mundial un virus mundial el grupo de japoneses está en un lugar aquí en San José ¿verdad? están aislados y estamos pendientes todavía del resultado del COVID de Ciudad bueno si tal vez si nos especifican un poco más en el momento en el que entra este doctor este médico con la tía entiendo que la tía se es abordada inmediatamente porque viene con síntomas él no es abordado no es llevado digamos al hospital no es aislado en ese momento tal vez si nos especifican un poco más cómo sucedió el ingreso en el aeropuerto vamos a ver la señora protocolo del aeropuerto para los países con más alta transmisión ¿verdad? Cuba no tiene casos Panamá no tiene casos ¿verdad? la señora no venía tosiendo ni tenía fiebre ¿verdad? además es muy difícil en un aeropuerto de verdad darle trazabilidad a todas las personas excepto que caigan en el aeropuerto o que la sintomatología sea muy florida ¿verdad? como te digo es decir viene con una sintomatología no tan no tan específica de COVID con antecedentes patológicos personales diferentes que pudiesen haber enmascarado cualquier cosa ¿verdad? de hecho en Cuba no le diagnosticaron con COVID-19 ¿verdad? pasó el aeropuerto de Panamá y pasa el aeropuerto de Costa Rica y en eso quiero ser enfático es decir tener por ejemplo detectores de temperatura en los aeropuertos etcétera etcétera no es una medida correcta se los digo de corazón es decir ¿qué podiésemos hacer o qué estábamos haciendo en el aeropuerto toda persona que venía de los países con más alta transmisión en un momento darle seguimiento en Costa Rica por si tenían síntomas decirles en Costa Rica a las personas que llegan al país mira si tienes síntomas puedes acudir a un servicio de salud ¿verdad? si tienes síntomas puedes llamar a estos números si tienes síntomas o lávate las manos eso es el mensaje que estamos dando nosotros esa señora pasa esos filtros ¿verdad? es decir de tres países ya te digo Cuba sin transmisión Panamá sin transmisión es decir no era una persona prioritaria en ese momento y con unos síntomas difusos llega a Costa Rica incluso es tratada en un momento determinado por una patología cardiovascular ¿ok? se comienza a aparecer los síntomas y esa señora pues es ingresada ¿verdad? el doctor incluso se pasó una semana sin síntomas el doctor arribó a Costa Rica el día 22 de febrero y comienza a tener síntomas el día 3 y el mismo día 3 es incapacitado y de una vez pues es valorado donde está en este momento es decir créanme que la trazabilidad de esa familia era extremadamente difícil hoy me preguntan bueno si puedes contener lo que pasa en Alajuela sí puedo contener tal vez lo que pasa en Alajuela pero pueden haber en este momento un montón de personas que vienen de países con transmisión es decir hay más de 120 mil casos en este momento en países hay países por ejemplo como Italia que tiene más de 10 mil casos que Corea del Sur con más de 10 mil casos es decir hay muchos países en este momento antes teníamos China hoy tenemos más de 101 países con casos autóctonos es extremadamente complejo en ese sentido ahora ¿de dónde vino? pues puede haber sido en esas tres posibilidades de Cuba de Panamá o lo teníamos aquí porque por ejemplo yo trabajé en el 2005 empecé a trabajar en el país y no que era la preparación para la futura pandemia de influenza y cuando uno se prepara para una pandemia lo que prepara es medidas de mitigación preparar los servicios de salud que tengan el entrenamiento pero en ningún momento se piensa que es que el virus se va a poder contener por la forma de transmisión o sea por eso es que justamente se habla de preparación para una pandemia no se habla de preparación para un virus que lo contenga en un solo país y que no trasciende los virus respiratorios son así son así y yo creo que hay algo que como que hay una ilusión tal vez por la misma inicio en que no se sabía muy bien del virus de que había una posibilidad de que el virus se contuviera en unos cuantos países pero justamente lo que está demostrando esto es lo que ocurrió con la pandemia de influenza y que lamentablemente va a ocurrir en algún otro momento con otra pandemia de influenza que están ya claras que ocurren cada 20, 30 años un periodo en que un virus de influenza muta y provoca una enfermedad un poco más grave en la población y se transmite por todo el mundo esto es lo que está ocurriendo con este nuevo coronavirus porque no de haber habido cierta como ilusión de que yo puedo agarrar el virus y lo contengo y entonces ya no va a haber transmisión de persona a persona eso no ocurre con los virus respiratorios de este tipo que logran transmitirse en una frecuencia de 1 a 2 o a 3 o a más como lo hemos visto incluso con el señor este que está internado que se lo transmitió a cuántos en total el doctor 16 16 claro son casos particulares sabemos que la estadística más fuerte y que confiamos más es la que dice que de 1 se transmite a 2 o 3 personas pero es importante porque es un virus pandémico o sea ya todos los países que hicieron todas las medidas que ustedes quieran ya lo están teniendo o sea un virus que se distribuyó por todo el mundo ¿Alguna otra consulta? Vamos a finalizar la conferencia agradecemos a todos Bueno de esta manera finalizamos entonces la conferencia en el Ministerio de Salud donde como recapitulamos se confirman 22 casos de COVID-19 en el país 118 descartados vamos a ampliar más detalles de esta información en nuestra la conferencia de la conferencia Gracias por ver el video.